buenas a todos bienvenidos a mi canal soy DecaGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un vídeo de un juego nuevo que estoy probando es King's Legion es un juego muy interesante porque trae algunos edificios que me parece que nos dan muy buenos beneficios a los jugadores free to play bien sobre todo y a pequeños gastadores el primer edificio que vamos a estar nombrando aquí en este juego King's Legion que si ustedes lo quieren dejar lo quieren descargar perdón y lo quieren jugar les voy a estar dejando los links para que lo descarguen tanto para iOS y para Android también lo voy a estar dejando si quieren el link de lo que es el grupo oficial en Facebook y ahí estaré compartiendo también el vídeo el primer edificio que es para mí del más interesante o el que más nos va a estar beneficiando los free to play es el banco que está en el almacén vienen al almacén le dan a banco y aquí pueden invertir 2000 gemas todos los días bien ustedes invierten 2000 gemas todos los días ya va a estar dando 140 gemas adicionales completamente gratis por día y esto al mes a los 30 días les haría un total de 4200 gemas completamente gratis luego tienen estas otras opciones pero le dan menos gemas por ejemplo en 30 días me estaría dando 1800 gemas nada más contrarrestando contra unas 4200 perdón de aquí bien porque acá tienen que estar todos los días termina ponen de vuelta termina ponen de vuelta terminan ponen de vuelta son 2000 gemas reclamo 140 adicionales reclaman los 2140 ponen 2000 gemas 2140 de vuelta y todo así y el otro edificio muy interesante que tiene este juego es la casa de subasta que esto no lo he visto por lo menos los juegos que he jugado hasta ahora no lo he visto bien aquí podemos poner objetos a la venta o comprar por ejemplo esculturas está esta escultura a la venta en mi caso no puedo comprar porque debo ser nivel vip 9 para recién poder hacer ofertas bien para poder comprar objetos tenemos que ser nivel vip y el nivel vip 9 para vender lo puedo hacer antes yo ya puse por ejemplo acá puse por 200 gemas el fragmento de yan que es un héroe que tengo alguna algún fragmento aquí disponible lo único que tengo que hacer es venir acá establecer el precio la cantidad que quiero vender y aquí me estarían dando este precio los jugadores van a poder pujar cuando empiece la subasta y van a poder ofrecer una mayor cantidad de el precio base se supone que sería así al menos este en lo que yo lo que yo he entendido bien acá tenemos otras más no tengo muy bien claro todavía para qué es pero bueno a ver más más luego por supuesto tenemos lo que son las expediciones y también están los rompecabezas o sea acá en ayudas vamos a darle en ayudas y nos va a abrir rompecabezas y expediciones estos son dos eventos pv que hay y nos van a estar dando recompensas muy útiles en el juego de forma completamente gratuita lo que tenemos que hacer es ir subiendo los niveles vamos a venir a la expedición 512 esto va a seguir avanzando y bueno a medida que vaya subiendo y consigamos estos objetivos nos van a dar distintas recompensas que nos van a ayudar muchísimo en el juego vamos a darle por ejemplo podemos poner alineación automática tenemos que asegurarnos que nuestras tropas sean superiores una acá quizás vaya a perder tendría que ver tiene pinta que vamos a perder lo voy a mostrar para que vean cómo sería ustedes manejan la formación tienen para elegir una entre todos los comandantes que ustedes ya tengan desbloqueados los héroes perdón siempre acostumbrado al otro juego los héroes que tengan desbloqueados este y ahí van a elegir y la batalla así se va a llevar de forma automática por más que yo tengo más tropas tiene pinta que él está perdiendo ejércitos más lento y por lo tanto podría ganarme igual fíjense en aquí ya bajó muy rápido la ventaja que tenía enorme la estoy perdiendo así que dudo de que vaya a poder ganar esta infantería me está haciendo estragos y va a venir los refuerzos de su infantería y me va a ganar y ya prácticamente tengo esta batalla perdida bien y la ganara me daría recompensa y bueno así tenemos que ir haciendo los distintos niveles para esto tendremos que mejorar luego lo que son este lo que son los héroes algunas batallas se ganan otras se pierden bien promocionar el héroe esto es lo que tendría que hacer yo para poder este ganar es la recomendación que me da bien son esas tres cosas que tendría que hacer para traer más tropas y mejores comandantes mejores héroes perdón y poder ganar la batalla luego tenemos el otro modo que es lo que les decía el modo rompecabezas que está interesante pues nada del otro mundo pero también nos da premios con esos cofres bien tenemos este cofre 6 nos da estos fragmentos universales 30 o sea completamente gratis acá tenemos más bien 30 más y acá tenemos 30 más esto lo podemos usar para subir a cualquier héroe legendario bien es algo muy muy pero muy bueno por eso les digo que en mi opinión este juego tiene muchísimas características completamente gratis en otros juegos yo por lo menos no lo he visto así entonces aquí lo que se debe de hacer es bien más o menos armar el rompecabezas por decirlo de una forma va a ir saltando va a bajar y ahora cuando baja acá lo que va a hacer es saltar llegar aquí llega al cofre agarra la recompensa ya hemos vencido en la recompensa no es mucho pero a medida que vamos avanzando esta raya va avanzando y va llegando acá bien las misiones las vamos a ir pasando y este vamos a poder ganar una mayor cantidad de recompensa bien esto también es algo a tener muy en cuenta por ejemplo acá lo que deben tener en cuenta es que deberán llevar esto ahí tendrán que irlo controlando bien tenemos dos enemigos que este fíjense lo que teníamos que hacer era eso una vez nivelado y el tema que él no se caiga si se cae ya perdimos prácticamente esto no lo vamos a tener que levantar porque si lo levantamos van a venir para acá y nos van a matar bien esto una vez llegamos a la otra mitad ya le dimos porque si no perdemos bien volver a intentar eso para que lo vieran nada más vamos a hacerlo por ejemplo así vamos a levantarlo prácticamente listo entonces ahora lo que tenemos que hacer es esto y ni bien vaya saliendo nuestro héroe y llegue acá o a este punto tenemos que ir dando bien más o menos ir calculando cómo va avanzando para tener una pequeña idea de cómo tendría que hacer bien ahí va nuestro héroe vamos con él listo ya pasó bien lo vamos llevando y ya llega el cofre y ya ganamos bien y bueno esa sería la recompensa no vamos a demorar mucho acá porque si no se nos va a ir largo otra cosa más expediciones héroes tienen muchísimas facilidades para hacer subidos acá por ejemplo tenemos varios eventos o sea éste me está diciendo y lo apure bien acá tenemos más fragmentos más allá de eso o sea vamos a pasar de nivel estos son misiones que tenemos que ir completando que lo quiero tratar luego no ahora pero eso es importante para ir pasando los capítulos bien vamos a ir a los héroes que quiero tratar de hacerlo por el nivel de importancia me parecía el banco lo más importante las expediciones los rompecabezas son muy importantes este los héroes bien que son bastante fáciles de subir por ejemplo este nos lo dan completamente gratis en un evento nos dan sus sus fragmentos aquí en este evento inicio de sesión por iniciar sesión nada más nos están dando las esculturas de este héroe que debería ser el primero que maxemos completamente bien igual yo ya maxeé completamente otro primero no lo maxe pero me falta nada ya lo maxeo este ya lo tengo ahí casi maxeado bien vamos a hacer con este le damos ahí 120 mejorar tenemos que ir mejorando el nivel de estrella eso va mejorando todos los atributos del héroe y listo ahí ya lo subimos de nivel bien entonces aquí vamos hacia atrás y lo que tenemos que hacer luego es subir el nivel el nivel como se sube con estos artículos estos artículos lo vamos a conseguir con lo que son las expediciones que les mostré bien en las expediciones nos va a estar dando como recompensa luego el poder conseguir acá vamos a ir acá y gastando esta energía y la podemos recargar con ciertas botellitas que también vamos a estar consiguiendo en eventos o las podemos comprar en otros lugares bien por ejemplo les puedo mostrar en tienda VIP comprar con gemas bien posiciones de resistencia comprar para reclamar tendríamos compartir para reclamar perdón este acá podemos ir le damos y vamos a conseguir para que ustedes vean nada más en medio consigo y medio todas estas recompensas esto para que vean o sea cada cosa que hagamos acá en este juego nos da varios beneficios es lo que tiene buena bien promocionamos pasa de nivel 2 a 3 bien y ahí se han subido todas las habilidades bien se han subido a 4 bien lo que hacemos esto es subir la habilidad 4 ahora lo que tenemos que hacer es buscar conseguir y tenemos que subir llegar más arriba bien para eso tenemos que hacer esto ya lo es la batalla ir ganando 80 y más o menos estas cosas las tienen que hacer para ir consiguiendo los artículos para ir mejorando a esos héroes bien la verdad que está genial tiene muchísimas cosas buenas como les decía tenemos que ganar la batalla nos va a estar dando posibilidades y bueno de todo esto no haga lo que quiero tratar es el tema de los héroes las tropas eventos las tiendas que hay hay unos edificios va a ir un poquito largo el vídeo no quería eso pero bueno este más o menos mostrarle todos estos temas a grandes rasgos lleva tiempo bien entonces todo esto va haciéndolo así la verdad que el juego está muy pero muy interesante tiene muchísimas cosas muchísimos beneficios para los jugadores free to play sobre todo me parece muy importante como les digo los comandantes los héroes perdón son fáciles de subir las tropas son fáciles de obtener bueno todo eso va sumando y hay otro modo más pbe pero no recuerdo bien dónde es que lo bien lo veníamos diciendo subir de nivel tenemos para conseguir el cristal lo que llega al nivel 6 de 3 en este caso vamos a subir a otro por ejemplo le tengo que ir subiendo esto de antaño y va subiendo el nivel en este momento yo a nivel 3 lo mismo vamos a ir a por ejemplo acá ya estaría subiendo las habilidades por ejemplo subo a nivel 4 todas bien al desbloquear la última estrella se me desbloquea la última la última habilidad a 4 ustedes ven están todas en 4 por eso le digo que es más para mí tiene varios aspectos son como más free to play no llegué por ejemplo acá como ven puedo conseguir esas esculturas acá tenemos estos este bueno también las esculturas de los héroes lo podremos conseguir en en lo que es el altar bien acá vamos a conseguir lo que tendremos para invocar son estas los summon o invocar esto son también muy fáciles de conseguir se pueden conseguir en todos estos lugares bien ventas especiales por ser trips 1 y 7 eventos por tiempo limitado próximamente mercado cofre por actividad diaria misiones cofres por valoración de las estrellas de la expedición historia del reino capítulos se pueden obtener en muchísimos lados la verdad este facilísimo conseguir acá por ejemplo me estarían dando la posibilidad de conseguir a estos héroes puedo elegir a quien quiera salir 10 por ejemplo cuando llegue a 100 lo que voy a hacer es eso vamos a darle para que acelere bien acá me dio estas esculturas fragmentos perdón vamos a seguir usando mira 40 si no me equivoco invocamos a un héroe nuevo y listo bien acá me dio la recompensa y puedo elegir supuestamente a quien quiera ir a este pone que debería ir vamos arriba donde está invocar me dio un trampa me parece donde esté me dio que era para elegir ahora lo para elegir y conseguir 10 fragmentos de un héroe mystic me lo debe de haber guardado tengo 32 más vamos a usar estas retirarlas debe estar aquí a ver este mismo bien puedo elegir a quien quiero invocar vamos a invocar a este y ahí lo obtuvimos bien eso era bien el tema de los héroes como le decía voy a invocarlo invocarlo confirmar como ven está en nivel 1 tendrá que subir su nivel de estrella para eso lo que hace despedirte esculturas o fragmentos perdón y va subiendo el nivel de estrella cuando desbloqueas el nivel de estrella 2 se desbloquea la segunda habilidad todo así hasta desbloquear la cuarta habilidad con el nivel como les decía vamos a estar subiendo el nivel de habilidad o sea el nivel de todas las habilidades como lo ven aquí bien aquí tenemos subido el nivel de todas las habilidades a 4 cuando yo logre subir conseguir esto que tengo llegada al 6 de 3 para eso me decía que tenía que para seguir ganando tenía que mejorar a los héroes bien tenía que mejorar a varios héroes construyendo estos pequeños fragmentos tengo que ir al 6 para conseguir bien con cofres y esas cosas bien lo estaría mejorando como les digo son bastante fáciles de conseguir los héroes acá y de mejorar dentro de todo me parece que tenemos opciones a otros juegos son más fáciles también tenemos ah me olvidaba hay un evento por ejemplo ustedes le dan aquí le va a estar diciendo que le está dando gemas por conseguir 3 comandantes del mismo tipo bien tenemos recolectores todos poderosos con estos 3 al conseguir a los 3 me van a estar dando 600 gemas gratis por conseguir estos 2 me estarían dando también aquí 500 gemas y todo así hasta conseguirlos por ejemplo ya abrí este porque vamos a seguir estos 3 bien ahí consiguiendo bueno ya sería más difícil este pero nos darían más gemas también acá más difícil de los 2 pero nos darían gemas completamente gratis nos dan gemas por todos lados de este juego también tenemos recompensas por ejemplo compartir digamos la opción por allí de compartir esto mismo bien tenemos alero nivel 40 lo quiero compartir en facebook bien en mi facebook o en un sms este y me estarían dando recompensa bien por ejemplo yo agarro y digo bueno voy a compartir en mi facebook comparto y ahí me está dando las recompensas estaríamos obteniendo creo que no se me sale el juego listo es más o menos para mostrarles por todas esas cosas nos están dando recompensas prácticamente los tipos de héroes son raro que es el verde o sea el menos raro bien es raro el verde es raro este luego tenemos el celeste que es épico aquí luego tenemos este que les estoy mostrando bien creo que es morado por decirlo de una forma es el legendario y luego perdón el legendario y el dorado este vendría a ser el mítico luego también tendremos los dragones bien que tendremos que llegar a subir nuestro edificio un castillo nivel 15 estaríamos desbloqueando el altar y podríamos empezar a tener dragones ya no sé qué tipo de dragones tenemos no los he podido ver he visto que hay algún alguno por allí especial que podemos comprar acá tenemos por ejemplo la tienda VIP y todo eso que ya lo estaremos viendo luego de los eventos bien más o menos esto sobre los héroes a grande rasgo como les digo no quiero profundizar demasiado porque si no se me alarga demasiado el juego así que el banco lo que viene a ser la casa de subasta esas cosas las tienen que tener clave bien lo tienen que conseguir porque son edificios muy pero muy buenos en este juego me parece que lo que es el tema tiempo costos y todo eso está bastante bien logrado los aceleradores que nos dan están bastante bien o sea yo lo veo muy equilibrado al juego dentro de todo ¿no? puedo hacer que usted lo pruebe y nada es una porquería pero ya dependerá de ustedes tenemos estos paquetes que podemos comprar nos van a estar dando muchísimos beneficios por supuesto pero no estamos obligados bien son equipamientos y los podremos conseguir también de otras formas y bueno crearlos en la forja también se podrán mejorar en la forja podemos crear los equipamientos y podremos mejorarlos este luego tenemos lo que serían los lo que serían las las tropas las tropas acá es bastante bastante extraño porque acá tenemos tres tipos de tropas nada más bien tendríamos dentro de lo que es la infantería tendríamos la infantería humana la infantería elfa y la infantería orca pero luego podemos subirlos de nivel del nivel 1 por ejemplo a este yo tengo nivel 2 lo que va a hacer es subirle el ataque la defensa todo eso con tecnologías bien vas a tener estos tres tipos de tropas pero luego con tecnología vamos a subir su ataque defensa salud y todo eso bien vamos a tener que hacer aquí en este edificio vamos a acelerarlo por ejemplo miren la cantidad de aceleradores no es del otro mundo pero me da bastantes están bien este me parece que está bastante equilibrado el juego lo pueden probar si quieren yo estoy en la alianza en el reino 30 alianza top 1 royal están en guerra en este momento con la top 2 bien las dos alianzas top estarían en guerra las dos valian y royal están en guerra las dos se están dando de lo lindo de bombas pero bueno acá podemos elegir el avatar estos bien serían los héroes que tenemos disponibles a medida que se vayan desbloqueando los podemos ir eligiendo apareció un héroe nuevo creo que va a aparecer en los eventos nuevos de aniversario que hay estos son todos los eventos que podemos conseguir ahora les voy a mostrar lo que les decía bien las tropas las vamos a poder mejorar su nivel acá bien que lo que hace es mejorar el ataque y la defensa el hp y el poder bien todo esto se va a mejorar tendremos que ir cumpliendo ciertos requisitos tengo que mejorar la academia a nivel 14 por ejemplo no me va a dar porque recién la puedo subir hora a hora a nivel 12 luego tengo que subir el castillo y recién me voy a poder subir otra vez la acá bien ahora curamos tropas damos ayudas bueno lo que les decía lo de las tropas con esos tres tipos y luego los podemos mejorar con tecnología bien ya dependerá de cada uno de nosotros lo que queremos hacer en este caso el asedio para recolectar nos sirve más la T1 porque tiene mayor capacidad de carga perdón la de los orcos la de los humanos perdón la de los orcos tiene menor capacidad de carga así que recomendaríamos la humana cargue más recursos bien y bueno lo que les decía las tropas son esos tres tipos podemos mejorarlo en la academia de nivel para tener T1 T2 T3 T4 por decirlo de una forma pero por ahora tenemos tres tipos de T1 bien lo vamos a ir mejorando luego los eventos este juego tiene muchísimos eventos el de inicio de sesión que les había mostrado que nos da fragmentos o en realidad en este caso si nos da fragmentos bien de este héroe Dariana uno de los tantos luego tenemos este otro por ejemplo el evento progreso bien que vamos a ir consiguiendo gemas por hacer todo esto tu alianza ocupa esto para estos temas bien logros que por irlos cumpliendo nos van a estar dando gemas ir llegando antes de que se termine el tiempo no me creo que tiene un tiempo si este y bueno vamos a ir consiguiendo recompensas una atrás de la otra eso nos sirve muchísimo ¿no? esto este luego tenemos estos otros también vamos a ir consiguiendo acá tenemos para unirnos a subastas por ejemplo podemos perdón bueno que vamos a a ver de comprar esto lo que pasa es que yo como les decía no podemos porque tenemos que hacer VIP9 no sé si lo especifica en algún lado pero si vieron ahí ya eso bien ahora no me deja pero aquí tenemos el aviso de las subastas cuando inician a ver si podemos este dibujar por algún artículo solamente para probar bien eso veremos luego aquí la subasta como les decía acá estos cofres son para comprar eventos no otro cofres que tenemos para comprar acá la tienda acá compramos los paquetes bien hay paquetes diarios y muchos paquetes son parecidos a otros juegos no sé si me están explorando y este está pesado acá RF Badawi RF de acá está marchando contra el castillo de RF Badawi está marchando o sea decimos me avisan cuando exploran a otros porque no me están explorando a mí que bueno eso es estar al tanto siempre de cuando exploran a tus aliados también no solo tu ciudad eso es bueno vamos a seguir los eventos yo más o menos les mostré alguno acá tenemos muchísimos eventos glorias del rey lo único que tengo que hacer es cumplir una cierta cantidad de misiones y va a ir subiendo cuando llegue a 80 me dan estas recompensas que dan fragmentos de este héroe muy útil supuesto tenemos que llegar allí bien voy por 79 me faltaría una misión sola y llegaría promoción a nivel 3 5 héroes no, no llego por ahora objetivo toque a la tienda creo que el comerciante este ambulante no está todavía pero ustedes más o menos van apreciando la enorme cantidad de eventos que tenemos aquí bien vamos a ir a lo que nos atañe y luego eso no me va a ir a largar mucho y se van a enojar conmigo bien aquí tenemos esto podemos comprar esto por gemas gemas imagínense ven las ponen 10.000 gemas consiguen los temas bien bien que les diga con los intereses del banco que vayamos juntando mes a mes compramos ya ven ustedes lo que hacen y los jugadores por supuesto que pagan van a poder comprar más tenemos calendario de eventos que se vienen varios eventos de aniversario también lo de gloria del rey que ya les había mostrado el monarca más fuerte tipo el gobernador más fuerte en rise of kingdoms bien nos dice que tenemos que gastar gemas 15.000 gemas en total 30.000 gemas en total y nos dan estas recompensas bien tenemos dos días para hacerlo evento nuevo tengo que hacer esto acumulación intensa publicar estos recursos yo soy chico todavía no puedo recolectar tanta cantidad de recursos por ahora pero esto más adelante cuando logre equilibrar más la economía de mi ciudad bueno lo voy a poder hacer bien más eventos puedo hacerlo cualquiera bien te dan alimentos de este héroe tenemos hasta el día se restan 26 días bien un héroe naranja al azar marcha y derrota a un monstruo de nivel 5 tengo que enviar dentro de mis héroes por ejemplo a un nivel 5 5 y lo que hacemos es atacar este allá listo para que ayuda al evento bien y tenemos muchos más eventos por supuesto ahí abajo recompensas diarias bien gastar gemas estas cantidades de gemas van a estar recompensas todos los días ya tenemos por mejorar el castillo invitar jugadores o sea acá es por mandarles a ustedes al link de invitación se lo voy a dejar en uno de los comentarios o en la descripción del video y pueden usarlo para unirse al juego bien y me ayuda ya muchísimo está ayudando pero bien y con esto los invito y se descargan el juego acá consigue y comparte 28 héroes o sea por compartir nada más en facebook le doy en ir y me van a mandar a la página me imagino para compartir y ahí consigo esas recompensas bien fíjense en la cantidad de eventos que hay ¿no? cambiando acumulación intensa lo que decía están dando recompensas acá puedo gastar que vamos a comprar una de estas solo por vas a canjear listo porque sigue la tenía para canjear dos sesión diario todas estas cosas a todos los monarcas ya los seguí esto es por seguirlos en facebook acá esto es lo que ya les mostré eso más o menos los eventos bien lo que tienen que saber luego bueno tiendas que hay hay bastantes tiendas la tienda la tienda del juego que ya les mostré que se pueden vamos a mostrar un poco más paquetes pueden comprar este que es del es el el héroe VIP lo compran en un cofre VIP especial van comprando y consiguen las esculturas el maxim el héroe pay to win por decirlo de una forma bien luego acá las tardes en estos cofres podemos conseguir a este si queremos o cambiarlo por esta otra bien eso ya verán cada uno de ustedes ahora podemos comprar estos paquetes también este otro corazón del fuerte bien tenemos por recarga para decir esta cantidad de gemas este otro reabastecimiento glorioso todos los días consigo 600 gemas durante 30 días estos otros paquetes pueden comprar de gemas el fondo de crecimiento pueden comprar y le está dando una buena cantidad de gemas este esto lo pueden ver ustedes en el juego luego tenemos por supuesto la tienda VIP que ahora le voy a mostrar también tiene muy buenas recompensas para comprar la tienda de la alianza vamos a mostrar ahora todas las tiendas que hay bien tienda VIP al ir subiendo tienen todo esto para ir comprando fíjense artículos acá también podemos comprar a este VIP 8 con un 60% de descuento no solo los cofres meciendo perdonen me fui para el carajo yo no sería solamente acá sino que en la tienda VIP podemos comprar luego por supuesto tenemos acá el mercado que tenemos tienda común donde podemos comprar varios artículos precios variados varios artículos tenemos para comprar bien también tenemos al mercader vamos a comprar cosas por recursos y gemas bastante barato luego por supuesto tenemos si me equivoco aquí lanza y verdad el reino oro hay tantas tiendas por acá que ya ni me acuerdo igual tenemos la de la alianza también tienda de la alianza por ejemplo que podemos ver varias cosas aquí está muy buena y bueno hay varias cosas que se pueden comprar bien la verdad que está muy pero muy interesante lo tenemos este edificio que todavía no lo puede desbloquear para que ver bien la parte de vida fluye seco de paz para que ver y luego bueno tenemos el explorar que podemos cobrar algunas recompensas nos van a estar otorgando una de ellas por explorar bien exploramos y luego en un tiempo vuelven y listo ahora podemos cambiar el aspecto de la ciudad tendremos que desbloquearlo cuando aparezcan en los eventos especiales ya no tengo nada ya nada nuevo héroe bien eso más o menos y edificio bueno tenemos el castillo aquí tenemos este otro bien clasificaciones pronóstico tarjeta de oro acá también obtenemos recompensas a ir subiendo vamos a comprar un cofre los de cofres que podemos comprar uno por 4.99 y el otro por 19.99 y nos va a estar desbloqueando todas estas recompensas adicionales tenemos esto aquí lo vean hay mucho más por agregar no quiero alargar lo más el juego el video tampoco tenemos por ejemplo historia del reino pensaje ya el estado el logro y todo eso y bueno lo que debería haber algún edificio ahí pero no hay dragones acá tenemos otro edificio galería de arte bien tenemos los celos de esto que nos da las recompensas que ya nos encontré grupos y luego por supuesto aquí si logramos armar esto bien nos va a estar dando todo esto imagínate por ir llegando va a ir dando recompensas lo que tenemos que hacer es formar los aquí bien estas formas con sus espeldes lo mismo al activar por ejemplo no sé no tengo tengo que conseguir los otros que me faltan podría hacer bien pero da recompensas por otro lado aquí podremos tener un estilo de prisión podremos capturar amigos que podremos pedir rescate ya bueno que si bueno tenemos los recursos que hay mitril y todas esas cosas que necesitan bien el edificio de la alianza salón de la alianza que acá vamos podemos conseguir una mayor cantidad de ayudas y también reforzar bien acá el blocado que es el que nos permite las congregaciones y también concursar lo de clasicación varias cosas acá tienda aquí también tenemos esta tienda podemos comprar algunas cosas tenemos que conseguir estas medallas especiales esto participando aquí no lo tengo muy 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 claro todavía pero hay varias cosas las impulsiones batallas lo mismo el registro se abrirá en 19 días 22 horas y podemos comprar esto buenos eventos hay varios edificios que valen la pena yo sobre todo priorizaría el banco desbloquear el banco y la casa luego de eso bueno más o menos van viendo el castillo por supuesto lo tienen que priorizar irlo subiendo siempre que puedan para desbloquear una mayor cantidad de edificios que a medida que van subiendo sus castillos van desbloqueando estos edificios en distintos niveles por ejemplo puedo mejorar este fíjense en que esto lo consigo lo que necesito para mejorar la defensiva lo que se necesita para mejorar este edificio y este las flechitas estas y el pergamino de reunión estos dos se consiguen bastante fácil dentro de todos se consiguen bastante fácil en aquí alianza vamos a dar ayudas para ayudar a los amigos acá en me gusta bien que acá por comprar paquetes aparecen o por destruir lo que son los otros ahora se los muestro reclamados flechas y pergamino ya no me aparezcan varios parece que no aparecen varios pero si aparece bien cuando esto suba me va a dar recompensas adicional eso para que más o menos lo vean lo que le decía esos pergaminos se consiguen aquí y ya más o menos vamos cortando el video que se me fue muy largo hay muchísimo para mostrar es atacando bien también hay unos dragones tenemos uno esos dragones se pueden y un zombie también cuando venga viento me imagino pero sí que hay unos dragones mapa video este es a grandes rasgos no la voy a encontrar ahora me imagino buscar una aguja en el pajar pero hay dos por tres dragones no sé si aparece en un evento especial o qué pero esos dragones le podemos congregar están muy buenas recompresas bueno son estos dos edificios bien no quiero alargarlo más creo que ya está edificios y todos los temas que teníamos para tratar espero que les haya gustado el video que les haya subido les voy a estar dejando el link como les decía para que se descarga en el juego y así ya me ayudamos bien al dar los links de invitación con ese link se juega o entra este eh suba para que me den recompensas y esto fue otro video de Cagamers hasta la próxima que tengan un buen juego muchísimas gracias